...casi provoca una desgracia al vaciarse los frenos en plena avenida Manuel Prado. Gracias a las hábiles maniobras del conductor, ninguna persona resultó herida, menos mal. El chofer del vehículo pesado que trasladaba a tierra, esquivó a todos los vehículos que encontró a su paso, invadió la verma central y las veredas para evitar una tragedia mayor. Todo esto en medio del recorrido que por poco choca contra un auto. Un transportista grabó la proeza de este chofer.